las incidencias y a continuación nos trae un reportaje especial junto a los directivos de dicho sindicato veamos amigos de buena noche me encuentro en una actividad del sindicato nacional de trabajadores de la prensa la cual me encuentro con su presidenta joanna benoit y fue parte de lo que es la delegación del sindicato de trabajadores de la prensa nuestro gran amigo jovani carillosamente chayán caramba joanna cómo está bien bienvenida buena noche hola ya carlos gracias por la oportunidad a la producción de buena noche para llegarles a toda la audiencia una audiencia fija fiel fíjate en este día nosotros el sindicato nacional de trabajadores de la prensa estamos reconociendo a los reporteros gráfico en este día hoy se conmemora el día nacional del reportero y es para el sindicato un privilegio honrar y enaltecer los trabajos la responsabilidad de cada uno de los compañeros y compañeras que ejercen este compromiso que va más allá de una labor social que va más allá de tomar una fotografía que va más allá de ponerse una cámara al hombro y la verdad que nos sentimos muy contentos muy satisfecha con la experiencia que estamos viviendo en esta noche con tanta gente conocida que ha venido a respaldar a sus compañeros los reporteros gráficos que bueno podríamos nosotros dar a conocer cuáles serán esos afortunados que serán reconocidos en esta noche por el sindicato de la prensa fíjate una compañera de ustedes de teleuniverso el 7 y polanco felicidad eliceti polanco muchos años en este ejercicio que ha demostrado que se puede con la profesionalidad y el talento hablar de carlos chicón un compañero que presta sus servicios en el periódico la información y es un fotógrafo que se ha destacado en este ejercicio a neudita bares que trabaja en el periódico diario libre un periodista que ejerce sus funciones tanto en lo en el sector empresarial como público como privado también en diario libre y vamos a hacer entrega de un reconocimiento especial al periodista ángel peralta y lo tenemos aquí porque nos está ofreciendo una conferencia sobre la responsabilidad y ética del reportero gráfico muy bien giovanni para ti que significa este día tan especial ya celebrándolo hoy el sindicato bueno es una fecha muy especial que tiene que ver con la muerte de carlos grullón que fue vilmente asesinado cumpliendo con su trabajo en haití y desde ahí viene que se conmemora esta fecha de los reporteros gráficos y ya lo hemos hecho ya una institución todos los años reconocemos a varios camarógrafos reporteros gráficos que se han desarrollado en este ámbito de reporterismo y por eso queremos incentivar lo que cada día su trabajo lo con más fe con más fuerza y sobre todo apegado a la ética ya la profesionalidad muy bien yo ahora ya por último como ustedes eligen a las personas para ser electas reconocida un día como hoy bueno hacemos una consulta con los compañeros con las compañeras periodistas tanto la directiva que la componen nueve personas del sindicato y nos reunimos hablamos con las gestiones pasadas del sindicato y ahí llegamos a ese acuerdo vemos el trabajo lo que ha hecho ese compañero ese reportero gráfico para poder ser reconocido un día como hoy bueno felicidades a ustedes el sindicato nacional de trabajadores de la prensa nuestra presidenta yo no siempre trabajando por nuestro sindicato y a toda la directiva del sindicato también gracias por estar con nosotros a ustedes y buena noche gracias que gracias cambie fuera